Un pequeño giro y vamos a viajar, yo les pido que quienes nos estén escuchando por la radio se permitan usar toda su imaginación y quienes nos vean, nos estén viendo por la televisión pues ok, disfruten del paisaje porque vamos a hacer un hermoso viaje hacia Tarapoto y me imagino que la verdad está a tiro de piedra bueno, a tiro de piedra vía aérea, claro está, me imagino que por carretera es un poco más largo sin embargo puede ser tranquilamente, les digo, a veces uno, yo voy a hablar como papaya llega el fin de semana y quieres hacer algo diferente con tus hijos entonces esa plata que vas a meter en las hamburguesas, en los altarines y todas estas cosas, gasto plata en tonterías y si nos armamos un viajecito, un ida y vuelta de fin de semana a Tarapoto y está aquí nomás y no, en día y medio te volteas, no sé si te volteas a Tarapoto, el del todo pero varias cosas lindas puedes visitar que además van a sorprender a tus hijos yo lo hablo desde mi lado de papá bueno, así es que este viaje a Tarapoto llega gracias a Nelly Dataipe y Sheila Méndez creadoras de Traveleras, ellas son las Traveleras chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente estamos muy felices de poder, bueno, de estar nuevamente aquí y contarles más sobre este hermoso viaje que hemos hecho sí, a ver, comencemos por el principio Tarapoto Tarasiki, le decimos nosotros Tarasiki, le dice usted, Tarasiki a ver, vía aérea, ¿a cuánto tiempo está más o menos? hora y media hora y media, aprox por tierra por tierra se está más de 20 horas más de los 20 horas correcto, muy bien ok, llegamos a Tarapoto y qué es lo que de todas maneras primero, algunos cuidados antes por ejemplo, inyectarse vitamina B, eso está bien, ¿no? para que no me piquen los mosquitos sí, básico llevar el tema de repelentes porque sí, hay mosquitos y pican, pero pican pican, pero pican, ¿ah? y el tema de bloqueador también porque hace mucho calor estamos a temperaturas de más de 30, 32 grados que hemos estado hace poco nosotros básico, el repelente, el bloqueador gorrito, para que puedan estar tranquilos y sobre todo aclimatar vamos armando el viaje entonces claro, porque de hecho hay un tema también sin esto de que me vacuno antes de viajar a la selva como que siempre hay ese temor también en realidad, nosotras no lo hemos hecho desde nuestra recomendación pero son repelentes lo único que sí pero sí, mucho repelente totalmente repelente no estaría de más que no estaría de más por precaución sí, por precaución yo te hablo desde la orilla de papá los papás son los ultra precavidos ultra prevenidos entonces, comienza nuestro viaje a Tarapoto aquí en Encendidos ya tenemos los pasajes correcto, puede ser por tierra 20 horas más menos por avión, una hora y media en la maleta mucho repelente bloqueador bloqueador de todas las perderas inyecciones de vitamina B eso creo que te inyectas también puedes ir a la farmacia si complejo B si complejo B para que estés ahí activo todo el día también y en el siguiente bloque que visitar en Tarapoto es más, llámenos 2-12-7-1-6-5-2-12-4-1-0-0 o desde todo el país al 0-800-13-14-0 estamos en Encendidos por RPP la voz de todo el Perú estoy aquí en la cabina uy, me salió un gallo con Nelly Dataipe y Sheila es Sheila en realidad, ¿no? Sheila Sheila se pronuncia Sheila si no me equivoco pero bueno Sheila Méndez ellas son las Traveleras tienen un canal de YouTube titulado Traveleras y nos van a llevar por Tarapoto el día de hoy chicas, me encanta entonces convengamos que nos vamos por avión una hora y media si nos vamos por tierra 20 horas más menos aproximadamente convengamos que en la maleta necesitamos llevar mucho repelente así es correcto tengamos claro que va a hacer calor gorrito gorrito lentes de sol lentes de sol vacunémonos eso es indispensable siempre y de ahí llegamos a Tarapoto ¿qué tengo que hacer ni bien llego a Tarapoto? mira, hay un tema muy importante que a mí en lo personal me pasó cuando tú cambias de clima Tarapoto es un clima muy tropical caliente la pasamos de la humedad de Lima estamos partiendo desde Lima por decirte acá la respiración el ambiente digamos que es tranquilo pero en mi caso cuando yo fui para allá me pasó esto de un golpe de calor y al momento de respirar era muy respiraba muy caliente o sea totalmente estás en un horno estás en un sauna la sensación es de estar en un sauna con ese horno la sensación es como que estuvieses en un sauna al menos a mí sí me chocó entonces muchos viajeros muchos turistas lo que hacen es ni bien llegan ya se van directito a hacer alguna ruta yo creo que hay que aclimatarnos un poco porque no solamente viene el tema de aclimatarse cuando vas a la sierra no, también tienes que aclimatarte cuando vas a la selva porque luego te choca imagínate es cierto eso es lo que mi mamá diría o las mamás llamarían golpe de calor uy soné como mamá claro es verdad el golpe de calor correcto llámenos 212-7165-212-4100 chino avísame cuando hayan llamadas 0800-1314-0 cuéntanos si has estado por Tarapoto o si eres de Tarapoto obvio cuéntanos cómo es qué más bueno ya entonces ya nos digamos que llegamos unos 40 minutos estuvimos en la cama en el hotel tranquilos aceptándonos hidratarse también nos aclimatamos nos aclimatamos de ahí el primer día por ejemplo lo que nosotros hicimos fue un tour cerca que están como a destinos de media hora conocimos las cataratas de Aguashillaco un lugar muy lindo está como dije media hora de la ciudad y por la tarde nos fuimos a conocer el castillo de Lamas la comunidad de Lamas que de hecho un dato importante que a nosotros también nos sorprendió es que ahí hablan el quechua por supuesto hay una comunidad que se llama Huaycu así se llama exactamente está en Lamas es una es una pues Tarapoto no solamente son sus destinos turísticos también hay mucha cultura ahí obvio obvio entonces pasa que los chancas también llegaron hasta esas zonas digamos que dejaron ahí su cultura por ejemplo las cataratas hay un pago si normalmente los precios van desde los 5 soles a 10 soles por ejemplo para el castillo de Lamas está 10 soles puedes hacer el recorrido todo el tiempo que tu desees y es un lugar muy bonito la primera vez que nosotras fuimos todavía estaban terminando de construir y ahora que hemos ido hace unas últimas semanas está pero bellísimo correcto chupete de aguaje esas vainas no chupete de camu camu chupete de camu camu dos soles tres soles confiable no hay ningún problema buenazo pura fruta agua y coco agüita de coco agüita de coco pero bien heladita heladita también y eso digamos se encuentra en las calles en cualquier lado es confiable cuando vas a hacer por ejemplo el tema de las cataratas siempre están las ceñitos vendiendo afuera por ejemplo nosotros compramos nuestros chupetitos de camu camu dos soles tres soles delicioso pura fruta y además despacito colaboras también con la gente seguro mueves la economía del lugar hola 12 del mediodía con 23 minutos ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿cómo te llamas? puedo saludarte Carlos yo llamo desde Arequipa hola yo ¿cómo te va? acabo de estar en Arequipa el fin de semana y le he pasado bomba bueno me imagino yo ya ¿has ido a Tarapoto? sí justo estoy ahí el fin de semana pasado que nos invitaron para un compromiso ya y de verdad aunque a nosotros nos gusta viajar mucho a destinos de playa nunca hubiera estado en nuestro mapa ir como que a la selva si no hubiera sido con este compromiso pero de verdad es un destino que yo súper recomiendo es muy bonito muy muy bonito la comida es muy rica yo pensaba que iba a haber muchísimos bichos que iba a estar atormentada pero no es mala que ver o sea no había muchos bichos y los bichos que había eran lindos o sea porque eran maripúes claro claro que no son bichos necesariamente pero claro lindo lindo sí es cierto sí ¿viste las hormigas del tamaño que son allá? ¿viste las hormigas? ¿cómo le llaman? las hormigas potonas ¿no? las hormigas potonas las ikizapas ¿no? unas hormigotas gigantescas fuimos a comer a un lugar así de comida nocturna digamos y no me puse repelente en la noche sin darme cuenta y las hormigas me picaron los pies los pies las piernas y las hormigas son gigantes y picaron sí claro siempre repelente de día o de noche está bueno el dato ese muy bien ¿alguna comida en particular que recuerdes o algo que tú digas que sea un datazo que por lo general no lo tenemos en la cabeza? bueno el chazo original me pareció buena y bueno la cecina con patacones también muy rico bueno el rocoto que le ponen bueno el picante que le ponen este cocona no sé todo muy rico los helados de camu camu todo muy rico muy bien es bonito bueno Joa gracias que te vaya lindo que tengas un buen día bueno entonces continuamos en el recorrido ¿qué más? día uno el tema de las cataratas Castillo de Lamas día dos por ejemplo nosotros hicimos un recorrido a la laguna azul que es una zona muy turística sobre todo para poder hacer deportes extremos lindo bonito a nosotros no nos alcanzó el presupuesto para poder hospedarnos ¿cuánto puede costar el hospedaje más? bueno hay de todas las gamas me imagino pero una media en promedio digamos no me voy a ir pues al hotel de lujo al lodge porque también te puedes internar en estos ecosistemas maravillosos en la laguna azul por ejemplo en realidad hay desde los 60 soles desde 60 soles pero bien confiable una camita lo que si tienes que hacer es como hace bastante calor tienes que percatarte que hay aire acondicionado algo no vas a poder descansar y las telitas estas para los bichos también bueno la amiga yo dijo que habían bichos bonitos hay que dormir con repelente también seguro si por precaución también pero sobre todo esto del ventilador y el aire acondicionado es básico hay desde 60 soles entonces uno puede encontrar el alojamiento también podrías armar son paquetes o sea lo justo les quería contar nosotras viajamos con 400 soles contratamos un servicio que nos incluía el hospedaje en un lodge nos incluyó los tours por todos los días que estuvimos los tours a las cataratas a la laguna azul y también a un último destino más que es 400 soles por persona no por persona ya por persona el tema de los traslados los sinos o sea todo 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 conocer Tarapoto cuatro días y tres noches nosotras lo encontramos por 400 soles eso incluyendo tus pasajes no 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 eso es estadía alojamiento alimentación y espacios turísticos espacios de recreación guiados entradas a estos lugares todo incluido por 400 soles creíamos que agua caliente o agua fría como fría fría claro claro bueno 12 del mediodía con 28 minutos en el siguiente vlog que continuamos con sus llamadas que está hirviendo la línea 2127165 2124100 las traveleras nos llevan de viaje hoy a Tarapoto aquí en Encendidos por RPP la voz de todo el Perú y Shayla Méndez ellas tienen este canal de YouTube donde nos cuentan como sus viajes por todo el país a mi me sorprende chicas se fueron con 400 lucas con 400 so con 400 maracas o sea prácticamente 110 dólares un poquito menos inclusive por ahí a Tarapoto eso no incluía los pasajes ya sean aéreos o terrestres pero sí con 400 soles se movieron por la ciudad hospedaje alimentación desayuno y almuerzo desayuno y almuerzo claro hay que desayuno y almuerzo y comida tres comidas al día y ¿cuántos días estuvieron? cuatro días y tres noches mira tú y además el ingreso a espacios turísticos a parques naturales en fin todo, todo, todo incluido nos recogían y nos dejaban en un hotel en donde estábamos había un guía también presente para correcto recibamos llamadas telefónicas les parece hola buenas tardes 12 del mediodía con 35 minutos aló ¿cómo estás? bueno creo que la mejor felicidad de toda persona es el viajar porque cuando me recuerdo de tantas cosas es bueno es ser feliz entonces a mí viajar me encanta y me dicen oye viajamos agarro mi mochila y me voy ah eres muy viajera Carmela tú dices así que te achoras y viajas nomás me encanta a donde sea como lo que yo de ese lugar no voy a buscar un arroz con pollo en la celda claro como todo lo que es de ese lugar es muy bueno ese consejo cuando uno llega a un lugar nuevo un destino hay que entregarse a la experiencia correcto claro y que fue lo que más has ido a Tarapoto Carmela no te escuché decir eso y después a Tarapoto me he quitado el chocolate no sé si decir eso esos tragos esas bebidas alcohólicas que dice espérame en el piso salta para atrás rompe calzón rompe calzoncillo eso el 7 veces el 7 veces sin sacarlo claro son los típicos tragos así se llaman me fui al castillo me fui a las cataratas que está cerca no está relativamente casi cerca muy bien muy bonito y yo la verdad les aconsejo a toda la gente que ya somos gente un poquito mayor hasta que podamos caminar y valernos por nosotros y hacemos aunque sea la punta del cerdo pero viajamos siempre eso es estar vivo Carmela eso es estar vivo eso es estar parada parado en la vida te felicito Carmela que buena viajera un beso un cariño muy bien chicas el entretenimiento nocturno como opera ya en Tarapoto se fueron a bailar cuéntenme de eso alguna discoteca ahí está Anaconda creo es la famosa discoteca Anaconda que está ahí en Morales claro estuvimos cerca gilearon no gilearon entremos en detalles no no más con el gileo es el trabajo primero la responsabilidad del trabajo el plan de diversión más bien ahora que ya conocemos y sabemos la siguiente es el plan de diversión la siguiente vamos con todos los amigos y el entretenimiento ya tiene que ver con mucha fiesta y mucha orquesta ¿cierto? sí el tema de los tragos también el alcohol las bebidas una de las bebidas de la selva exactamente es el de San Juan correcto si tú vas a la selva tienes que probar sí o sí el San Juan claro pero muy aparte también están sus bebidas exóticas que justamente les enseño ¿cuál te sentó a ti mejor? dijiste uy esta me la toma yo lo sé yo he probado el que el alto el alto que te enchufo así se llama corre que te enchufo son muy graciosos los dos hombres muy RPP muy RPP este bloque me encanta muy bien una última llamada ¿les parece? 12 al mediodía con 38 minutos aló no te hagas Laura tú también me tienes un trago hola hola ¿cómo estás? ¿cómo te va? todo bien qué bueno qué bueno soy Carlos Sacatoma creador de CanSain hey bienvenido Carlos ¿cómo estás? oye ¿has estado en Tarapoto? por supuesto que sí hace cuatro años uy cuéntanos tu experiencia bueno toda la experiencia es distinta porque toda mi familia hemos planeado ir a Tarapoto por una semana entera aunque en lugar de hay una ciudad que buscamos una casa perteneciente a un familiar así que decidimos pasar toda una semana por allá a disfrutar los baños de San Mateo ver las caras de Aguachillacu de Laguna Azul incluso meterse en la fría agua de la de la siena del tío Yaku qué bueno qué suerte que tengan además ya el hospedaje asegurado en este caso la casa de un familiar así también uno aprovecha y viaja ¿no? bien muy bien muy muy bien claro porque nuestro plan es distinto para visitar las ocasiones correcto oye y las comidas ¿qué es lo que más te gustó o lo que menos te gustó también hay una fruta que se llama como la fruta del pan o algo así un familiar me dijo una vez acerca de esa fruta ya bueno y esa es la que más te gustó claro que sí muy bien bueno muchísimas gracias sigue escuchándonos escuchando esto saludos Sheila y Neira mis mejores amigas que tengo ¡epa! las trabeleras si es un seguidor un fan a morir de ustedes muchísimas gracias bueno están la fábrica de chocolates la orquídea la tabacalera del oriente el centro burco y la infinidad de espacios para visitar chicas muchísimas gracias entren al canal de youtube trabeleras y ahí se enteran de toda la experiencia de Tarapoto y muchos lugares más del país ayay ayay Carlos sí que entren a todas nuestras redes sociales en realidad por ahí van a tener todos los datos que necesitan saber para cuando quieran viajar